Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Natalia acusa a Sudikey por acción que podría ser el fin del equipo rojo en el reality. El equipo rojo podría estar enfrentándose a varios problemas tras el repunte del equipo azul en Hexatlón All Star. La competencia cada vez muestra su lado más complicado. Los atletas rojos y azules deberán poner su mejor esfuerzo para sobrellevar las nuevas dificultades expuestas, no solo en los circuitos de Hexatlón All Star, sino también en cada uno de los retos que ha envuelto a la competencia fuera de los juegos más importantes de la semana. ¿Qué pasó en el equipo rojo? En esta ocasión las protagonistas de la pelea son nada más y nada menos que Sudikey Rodríguez y Natalie Gutiérrez, dos de las grandes atletas rojas que dentro de esta nueva etapa de Hexatlón All Star han demostrado su fuerte capacidad de resistencia y su gran habilidad para enfrentarse a cualquier obstáculo. Con dos duelos de supervivencia perdidos por parte del equipo rojo, los integrantes deben recuperar sus fuerzas para evitar ver a uno de sus atletas eliminados. Sin embargo, parece ser que nuevamente Sudikey Rodríguez se ha convertido en una de las protegidas de la producción. La situación no para de molestar a Natalie Gutiérrez, quien recordemos fue eliminada de la temporada pasada por su compañera, por lo que todo apunta a que en esta ocasión no dejará que pase la misma situación en Hexatlón Mexico All Star. Hasta el momento no se ha presentado una fuerte pelea como tal, sin embargo, la actitud de Natalie Gutiérrez ante la presencia de Sudikey Rodríguez da mucho de que hablar, poniendo en claro que la familia roja no está tan unida como creemos. Sudikey comentó que estaba cansada, que no quería pasar. Posiblemente algunas personas quieren cuidar más su porcentaje que otras.